El empresario y vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Ricardo del Valle Prieto, afirmó que los empresarios fueron minimizados en el evento oficial a donde se encontró presente la máxima autoridad del país, Andrés Manuel López Obrador, tras afirmar que no existe realmente una estrategia para enfrentar los destrozos que el sargazo ha causado en las playas de este polo vacacional. La Marina nos acaba de decir hace dos semanas atrás que tuvimos en una reunión con el Contraadmirante, donde dice que la primera barcaza posiblemente entre cinco y seis meses podría salir la primera barcaza y para limpiar nuestras costas necesitaríamos entre ocho y diez barcazas, más el barco recolector, más un destino final, más todo el proceso que tiene que conllevar. No vemos una línea clara, pero lo más grave es que nosotros como empresarios no vamos a aguantar seis meses. O sea, estamos teniendo una de las peores temporadas, el peor mayo y junio que hemos tenido en muchos años desde la influenza, muchos de nuestros empresarios no han logrado pagar sus quincenas, que hablemos de rentas y que hablemos de impuestos, pero los impuestos llegan igual, los requerimientos llegan igual y nosotros tenemos que cumplirle a nuestros trabajadores, tenemos que cumplirle a nuestras familias. Advirtió que se avecina el peor verano de la historia después de la epidemia de influenza AH1N1, que dañó severamente la economía local. Actualmente la industria hotelera se ha desplomado, dijo, y se mantienen con ocupaciones de cuatro cuartos de 180 con que cuentan los centros de hospedaje, lo que a la larga provocará cierre de empresas. Lo que sí te puedo decir es lo que me dicen mis compañeros empresarios, que la están pasando muy mal. Sí hemos visto muchos locales vacíos, sí hemos visto mucha situación compleja en la situación y mucha gente que no está llegando a los números esperados para poder sostener su negocio, pero hablemos que si vienes arrastrando una temporada baja, muy mala, no tienes un colchón y nuestro oxígeno para llegar hasta diciembre siempre es esta temporada de verano. ¿Y se está desplomando la temporada? Por supuesto, por supuesto, las ventas estamos un 40 o un 50% menos que el año pasado en esta misma época, estamos a tres, cuatro días de que comienza el verano y no vemos nada. Los pequeños hoteles están trabajando entre el 20 y el 30% aquí en la zona centro, o sea, nadie puede sobrevivir con eso, déjame platicarte, hoteles aquí que están frente al mar, de cinco estrellas, de súper lujo, están en una ocupación de cuatro habitaciones por día, cuando tienen 150, 180 habitaciones. Desde Playa del Carmen, para Notivision, Logur Desmata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!